Bien amigos, la gente lo pidió, Ramses no lo pidió, el que lo pidió fue Lane Lane quiere tener su revancha reglamentaria contra Conor McGregor, estuvo muy cerca de ganarlo pero esta vez creo que le gustó mucho que lo violen o pelear con Conor que ha perdido su título y ahora va a poner otro título que le queda y creo que es el último que le queda ya el título de Estados Unidos prácticamente va a dar todo a cambio de una pelea más con Conor el ganador se llevará el título de Universal y el título de Estados Unidos, el ganador se llevará dos títulos aquí vamos a ver, un Royal Rambo por el título del canal dice la gente sigue opinando sobre componentes para mi título quiere dar su vacilín a Lane esta vez, dice papi chuludo no sé pues, Lane ya peleó con McGregor así que ya tiene por lo menos una idea de qué hacer para vencer por lo menos Lane por algo más cuidado esta pelea jajajaja el Lane creo que no quiere pelear con Conor McGregor sino que ya está en la ventana de su revancha y por lo menos está peleando con él la gente también tiene Internacional dice si también lo tiene, pero nadie quiere esa titula, es una mierda me da la cabeza monja ahí está, y el campeón de la WWE que le quitó el título a Lane Conor McGregor como les dije, será una lucha de campeones Conor McGregor pondrá en juego su título también así que será una lucha de campeones amigos, eh ya está Lane, ahí está mira el título de Lane, cómo le queda rizado jajajaja ahí está ahí está ahí el título de Vuelve también tiene Vuelve madre, con dos títulos, da mucho oro en este combate no puede levantar el monedito del título ¿cuál te gusta más, de Estados Unidos o de los otros? dios que cogarre ya no tiene títulos ni siquiera los ve ahí está, empiezas a pelear tienes 20 minutos, ¿ah? último frame es lucha de Ironman Lane siempre lo cuenta el primer Vuelve pero no sirve ni mierda, ¿no? ahí está y mira, quiero buscar altura nuevamente tal vez él piense que el juez ve que guarra, mira, que asustó él no le tiene miedo a las alturas, ¿ah? y otro es el Willow que le patea y le patea y le patea y le patea en el suelo Conor viene furioso, dice Willows Omega claro, porque le hacen pelear nuevamente con este luchador medio gay ya está ahora es cuando Conor le empieza a golpear y no dejará de castigar a Lane hasta que lo derrote, yo creo Conor viene furioso, ya lo sabemos vamos a ver cómo le va y me parece que esta es la transmisión que va a durar más tiempo tres horas creo ya bueno, no importa, será vamos a romper récord de sintonía lo que en un evento vamos haciendo las peleas, ¿no? claro, pero es que hemos estado de pelear sin pelear y estamos en esta mierda con la mirada Uy, se le lanzaron a Lane, ¿eh? wow, Lane tienes que bloquear, ¿eh? el primer punto es muy importante tienes que hacer el primer punto si quieres ganar golpea así y también yo te recomiendo que el de salir afuera lo hagas a empezar el combate nada más Lane ganará, dice Pablo miren Lane como se sandunguea como dolor el deseo de confiar te puede costar muy caro Lane golpea al hueón lo tienes mareado ya lo tienes recuperado te va a cagar a morir a ti ya sigue, sigue ese golpe se trompezó, se trompezó ahí está bien Lane ya tienes el manoplazo el super manoplazo homosexualazo bien Lane, cúbrelo todo es rápido aquí un Roller Rambo de 30 y el que esté, ¿qué? uno dos y se le ve la rajada en el contorporio miren si, miren si claro, golpeado yo te recomiendo que esa tenacidad la guardes para tu salida, weón eh, porque el que tiene el primer punto aquí tiene todas las ganas dice papi que hoy se rompe el récord de transmisión y el culo de Lane y dice jajaja pero ya se rompió, ¿no? no va a romperlo más eh, esto parece un pere pibiu dice Willow, sí la verdad que tres horas la gente lo está aguantando, ¿no? la gente se aguanta sus tres hollitas de transmisión ¿no? habrá alguien que... uno quiere reírse bueno, también varios realmente pero te imaginas que alguien esté desde el primer minuto de la transmisión y siga todavía viendo wow ¡Uy! lo cagaste de espalda a Mabrigora Kondo le va a romper el tracerito dulce a Lane dice Pac Gamer Manoplazo gay dice... ¡Uy! si hay manoplazo gay hay... violación irlandesa para Lane patatas en las tetas y ahora le romperon la silicona Lane solamente con eso, ¿eh? ¡Uy! te va a hacer volar una perrita Lane, ¿eh? la gira, la gira, la gira, la gira, la gira la gira, la gira, la gira... tienes tenacidad por si acaso, ¿eh? uno ¡bien! ¡bien, carajo! ¡vamos ahí! no hace falta el casting tu tenacidad, amigo pensaba que ya había terminado, dice la verdad es que pensamos que el torneo iba a terminar, pero... ¡pero Lane se va de viaje, pues! Lane se va que le recontruyan el hymen Pero ahí está Cuidado Bien, gane, voy la bola con una mariposa de Rosalita Bien, corazón, tía tuyo Ya, lo pego, lo pego, lo pego Más, más, más Por favor, déjalo, ya está mal No, 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 písale, weón Tienes regalado Ya tiene bombazo o manoplazo, tú escoges Bombazo o manoplazo, tú escoges Yo estuve en todos los directos Dice Johan Z, puta, te cagó Bloquea, eh Rueda, puedes rodar como una perrita, ¿verdad? Sí, bien Y ahí lo sorprenden los otros Haz trampa, lo que chucha sea Pero golpea, no seas una perrita de mierda Ahí, sal, 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 sal Oh, oh Oh, oh De gabú, de gabú, de gabú Me vas a perder otra vez Bien Písalo, písalo Puñetealo, pisotealo, bombancealo Lo que tú quieras Puta, madre Es que marraco es uno de este huevo Gale, no puedes perder otra vez, ¿ah? No tienes oportunidad con cóndor otra vez Y te quites el tal Todos los otros te están quitar cuando no seas pendejo Pero bueno Bien, Gale, ¿ah? Tienes manoplazo, ¿ah? Tienes manoplazo Tienes manoplazo, Gale Manoplazo y... ¡Woohoo! ¡Sangre! Bien, Gale Gale, tuvo que meterse sus calzones Es el manoplazo La arma secreta que tenía para vencer al cóndor Y lo ha logrado conectar Vamos a verlo Uno Dos Tienes Fibilla Hazlo, hazlo Tienes hacerlo, tienes hacerlo Sí, sí Hazle, ¿qué tienes de Fibilla tú? ¿La Sundar? ¡O Robles o Boida, Robles o Boida! ¡Es más poderosa! Robles o Boida, patada La patada que... Bueno, es Fibilla Ok, eso es mejor la patada Pero ya Bueno Tienes que ganar, tienes que ganar Quiero punto para Lane De hecho Se me merece Uno, dos ¡Vamos, Lane grande! ¡Eres grande, Lane! ¡Uy, se me vio el niño! ¡Dónde se me vio el niño! ¡Me rompió el niño! Ya sé Bueno, ahí está Ya la tienes ¡Uy, ese finisher! Esa tenacidad No me la hagas esponar el mismo ¿Eh? Guarda, ahí Guarda como si fuera bordo ¡Ya va! Sangre homosexual para cuando ¡Bien, Lane! ¡Bien! ¡Baila, baila! Ahí está, ¿eh? El día El orgullo gay Yo que soy día, weón Ya, Lane ¡Golpéalo! ¿No estás haciendo que se recupere? ¡Sube, sube! ¡Golpéalo y tienes monoplazo! ¡Golpéalo que sube! ¡Ya, golpéalo un buen poco! ¡Ya! ¡Métale al rick! ¡Métale al rick! Y tienes monoplazo Ahí lo bañas más en sangre ¡Uy, lo vañan más en sangre! ¡Uy, lo vañan más en sangre! ¡Uy, lo vañan más en sangre! Una obligación puede hacer, Lane, ¿eh? Lane puede ser el hombre La mujer de hierro Puede ser su lucha Su lucha es en donde mejor le va ¡Ee, ya! ¡Tiene! No, no lo golpees porque se va a dar tu monoplazo ¡Uy, ya no, ya no puede! Ya tienes que ¡Uy! Si se siente ganadora La McGregor No te puedes confiar, Lane Tienes que hacer otro punto Lo más rápido posible ¡Métete al rick! ¡Métete al rick! ¡Y a alguien fincha, bro! Un movimiento especial Lo que te salga de los huevos Pero hazle algo ¡Wow! Bueno Si tienes Si tuvieras huevos Te salga de los huevos Bueno, ahí Trata con el cus ¡Tiene un movimiento especial, ¿ah? Tiene un movimiento especial ¡Chinichael, finichael! ¡Rábanse y patadas! ¡Rábanse y patadas! ¡Bien! ¡Jádalo! ¡Uy! Te la voy a repetir Porque fue un movimiento muy extremo, hueva Le bloqueaste su violación irlandesa Y tú le conectaste las patadas Que retornan el paraíso En el... ¡OK! ¡Puta! ¡Chinichael! ¡Jábanse y dorre! ¡Mueve el culito, Lane, por favor! Dice ¡Bien, Lane! Con el segundo puntazo a su favor Uno Dos Tres ¡Bien, Lane! Creo que O sea, Lane prácticamente con el video con mi pelea que tuve con Dean Ambrose y la vibración que lo hice la ANE ha aprendido más todavía vamos, se ha inspirado la ANE con mi pelea tienes otro no lo gustes, no lo gustes voy a aplicar el corner to corner, pero ahí está la ANE, tienes el guantelete descansa un poco ya lo gastaste ¿a qué puedes aplicar? tienes el movimiento nuevo voyle el corner que sería lo mejor que puedas hacer apéeden las piernas un triangulo solo triangulo esa lo que compró tira aami muy solo uy, te cago no tienes finisher no tienes para bloquearte u constituye a ti uuuh, sangre también los 2 se muestran con su regla en esta pelea trata de bloquear ablantecín uuuh, otra vibración que te bloquea uuuh, te cago y te reta que te preocupes por tu propia cuenta no tengo nada Jeffrod dice que Eddie Logan todavía sigue en Lugo y ya se había ido hace rato bueno, ya vamos, esta es la última pelea ahora sí, Lanny se va de viaje Lanny acaba de tener una rotura anal así que tiene que ir al doctor, va a estar con un yeso en el culo así que no va a estar hasta el lunes o martes aquí en el canal Lanny, corre, corre, ya es la llave, la tubulación ahí, ahí, en las piernas pégate en las piernas ¿qué hiciste? bien, mira lo que le va a hacer a ah no, hiciste L1 y triángulo no, pues triángulo solo es bueno, ¿qué importa? no, triángulo no más bueno, ahí está te sirve, puedes cubrirlo te sirve para ganar no, por una milla si, ¿dónde es esto? para Connor 1, 2, 3-0 3-0 borróle su patata borróle su patata para que quede más sumiado todavía ¿lo robó? si, si, no tienes este guante guante, guante guante? si mano, plazo puta madre, te lo estás chingando como lo cobran los piquetis otra victoria más corre, corre, de repente no trae victoria más estás cansadísimo estás cansadísimo pero te sirve una violación y tienes 10 minutos más para tener más puntos contra el Madre pero después debo tirar el partido no te confíes son 10 minutos son 10 minutos que te puede cagar todavía ya, Robles su patata uh, mire como lo tienes a cuando si, si levanta, levanta y Robles su patata super patata que hace el partido en el progreso ok cubre los delanes cubre con eso le ganaste obviamente le sacaste otro punto con eso obviamente le sacaste otro punto con ese la super patata es que resuelo por ahí es muy poderosa de parte delanes y lo arrastran mira, el juego debería mejorar cuando alguien está sangrando y lo arrastra se le queda mancha en el ring uno, dos cuatro wow violación irlandesa la violación irlandesa ahora, eh miren y tiene otro finisher más tu violación, tu violación go, go, go que tenga suelo que tenga suelo boca arriba esperate ya, 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 esperate ahí, te haganlo, te haganlo te haganlo, pego ahí que no que raro ah, mi chico esperate creo que creo que tenemos que cambiar el finisher no me he dado cuenta ya lo has cambiado ya era uno redondo, redondo 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 no me acuerdo cuál es el finisher land no me acuerdo el finisher creo que lo cambiamos no me acuerdo que le pusimos huevón corre, corre es la patata creo que creo que sí está en el esquinero ¿no? no me acuerdo tu finisher cuál es huevón ¿estás bloquear, eh? salta tienes manoplazo, eh manoplazo más lo que quieres hacer ahora te gusta el manoplazo, ¿no? te gusta manoplaar la madera ¿no? oh, mierda jaja y en el evento cuando el culo todo ya ganaste 6050 una olíada de todo uno 1 2 bueno no sea tan fácil creo esto a las piernas de volante a ver mantenga chico x y ahí tengo la violación yo soy más puta que una que creo que hasta aquí creo que vas a retirar a camarero con este combate a lo vas a retirar con esta pelea título de sus carreras creo que fue esto 1 2 no quiere ser humillado ya sabe que esto vio pero quiere ser más menos estudiar luego estudiar estudiar mucho vaya con magrego y te bloqueo salud para willows omega para johan z te puede cargar magregor gustando que no todo esto de los estudios bien vamos a más te cuentan y la cuenta negrito 1 2 5 hace a cero a es a cero mano plazo lan ahí levantó levantó un plazo si si tiene mano plazo mano plazo mano plazo mano plazo oh mierda culo 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 esta es fácil dice tal lo que este no no esta en vivienda weon oh la puta lan que hizo weon que hizo lan para ser tan fuerte mire y se lo goza lan eh se cae en todo lan eh oh mierda magregor esta enojo esta enojo esta enojo magregor mire con ese golpe de conejo pisa que te gano si y hace muy de más humillante esa 0 lan ya creo que la mejor progresa que puede hacer va a ser el único que pudo dejar a 0 ah pero lo que hemos cambiado el set si no no si pero no me acuerdo que le puse si le puse loco 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 oye machuca tengo la lan de ver tengo lo tengo lo tengo lo mientras va cayendo ah no tienes activó su ultra instinto lan eh ah ya despertó el mingate en Olane la doctrina egoísta que opina la gente, uy tiene un momento especial bueno creo que puede empatarte todavía no cantes victoria no cantes victoria porque eres un cabronazo violación de Olaneza rodillazos al cuerpo de Olane uy no puede ser el principio el fin para Olane activó su entrevista tú quieres llegar a dejarlo en cero eso es lo mejor que puede hacer bien, bien, bien podrán llegar a cero podrán dejar en cero a MacGregor sería como que lo mejor que puede hacer y lo estunea bien, la recubre lo cagas ahí a MacGregor uno dos pero le gastaste su remate está bien, le gastaste su remate no te puede ganar ahora la gente ya se va sí, no te preocupes amigo luego de este combate también gane, ya es imposible que MacGregor gane a estas alturas del combate ya es imposible que MacGregor pueda hacerle algo al gran campeón al gran indiscutible campeón y creo que con Manny es más difícil ganar ¿no? uuuh, se echancó sus rodillitas lane me va a cubrir uuuh, piensa que te tiene lesionada bueno, pero después papá, dale, ten cuidado sería el puto asmerrir de todo YouTube si te lograra ganar MacGregor serías y te puede ganar porque tú no eres muy buena en salir no eres muy estás buena, sí pero no eres muy buena en salir de los conteos, weón creo que lo sabe MacGregor bien, tienes el manoplazo manoplealo manoplealo pero no lo golpes ya, porque se va a convertir en finish levántalo levántalo y manoplealo manoplazo y paqueteo uno, dos ya se convirtió en finish ven ya, tienes el stunner ay, me ganó otra vez estudialo que pendejo lo quiere pillar MacGregor lo quiere subir ya uy, está vieja ¿está vieja ya? ¿estunner? sí, estunnerlo estunnerlo po, puta que humillación para MacGregor ¿cuántas? coño 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 coño, 8 así que lo le van a hacer 3 voy a aplicar a 10 porque está de suerte de suerte que se salió a MacGregor Lani tiene un finisher al borde de las cuerdas mirá, de ahí lo cubre mira la cara está asustado MacGregor no sabe la bestia que ha creado MacGregor al ganarle ¿dónde lo llevas, Lani? las cuerdas ¿qué voy? no sé, tú lo estás llevando golpea la base de llaves para derecha voy a estar acá le hizo un paquelán jajajaja bien, Lani aprendió a bloquear muy bien bien, Lani tiene manoplazo el supermanoplazo homosexualazo el supermanoplazo homosexualazo bien cúbrelo, cúbrelo ahí como está no tiene cuerda bien, Lani bien, Lani cúbrelo ¡cúbrelo! ¡cúbrelo, cúbrelo! golpelo, golpelo y cúbrelo de nuevo ya cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo ya, bien ahí ahora sí 1 ya, finisher ¿qué tienes? ya, un stunner, stunner o o lo que quieras ya, stunner, stunner ya, puta que cagada ya ya, jaja un poco si quieres bueno, ya como quieras 1 2 3 8 mira, ahí tienes 2 minutos para hacerle 2 más, ¿eh? corre, corre, golpeado 8 a 1 chucha la ganó con el 1 8 a 1 puta, espera, te cagada no, él no él sigue peleando, ¿eh? él sigue peleando es un guerrero malgrégora y te puede cagar con la patada que no te lo esperamos en el país surlandense en cualquier momento no, pelo puta, te cagó él, te cagó bien, a ne puede llegar a ne puede llegar a ne el andecín, ¿eh? vuela, a ne uy, te cagó no ha podido aplicar en toda la noche si lo pudo aplicar bueno pudo aplicar pudo complacer a sus fanáticos irlandeses ¿no? pero bueno ¿la necita de gano? ¿qué? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ahí ¿cuándo lo ves? la necita de gano ¿no? jejeje ¡irrigo! ya le pudo ya, pero bueno no importa ¿no? ¡veja! ¡vamos, lane! es un tigre, lane de gareca ¡oh! es un tigre que mañana Perú mañana Perú golea a Dinamarca, weón por fin que la agarra 8 a 1 espero que este sea una premonición de lo que va a pasar mañana en el partido de Perú Perú goleando a Dinamarca 8 a 1 que pueden haber sido tranquilamente 10 ¿no? ah, voy 8 hoy día dirás si es sábado dice bueno, más tarde entonces leane se rodó a hacer el peligro pero un puntito no es nada para Madrego Madrego debería haber sido la estrella del combate ¿no? oh, pero nunca he llegado a ganar 10 veces 8 veces menos dice lo que tú nunca pudiste hacer la verdad que sí la de... y está pelea con Madrego es lo que mejor te puede servir como entrenamiento saludos para Willig Omega para Jenny Ramírez para Pablo Emilio bien, la negra gana tienes un guantelete guantelete levántalo, levántalo uy, no la acabaste no te lo podés trata de bloquear si la bloqueas uy, te cagó te está dando buenos golpes igual al final, ¿no? se despertó al final Madrego es que te cansaste también, ¿no? ya estás cansado te vamos a extrañar lana y crack pero mira antes de despedirte de la fanaticada mete terrible guanteleas aunque sea ya, cuando subes los golpeas ya, levanta el guantelete el último guantelete el último guantelete homosexual de lana el último guantelete homosexual de lanazo bien cubre lana finish y se va jajajajajajajajajajajajajajaja ¡no se dice! y se desandunguió lana se desandunguió lana bien vamos a recordar lo mejor en momentos que es el combate lana dándole una paliza, dándole cátedra de lucha a Conor McGregor, estamos cada uno de sueños pero ahí está los que se fueron a dormir los niñatos que se fueron a la cama a tomar su lechecita y a dormir se perdieron este gran combatazo donde el Ane se violó a Conor McGregor y recuperó recuperó lo que tanto le costó ganar el título de Estados Unidos y el título de la WWE, ¿no querés golpear a Conor McGregor más? y ahí está la gente tal vez dure que está en leyenda por favor, Blane ahorita vamos a ponerlo a todos los niñatos estúpidos que dicen vamos a ver si está en fácil ahí van a ver el título si quieres llevar mi título, ¿verdad? pues ahora vas a ver donde lo vas a tener ¡Toma, empecil! listo listo amigos el árbitro está todo imbécil ¡ay, está muerto! déjalo, está muerto no lo hagas nada más así vamos a ver si está muerto pues vamos a ver Uy, Lane quiere acabar con la carrera de McGregor, ¿ah? Uy, se corren Lane quiere acabar con la carrera de McGregor ahí está ¡oh, mierda! listo, huevón y más titulear titulear, salvo y ahora si miren lo que va a hacer Lane, ¿ah? ¡uy! lo quiere cagar, ¿ah? definitivamente ¡oh, miren cómo accidente, Lane, olor! ¡ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mataron a Conor McGregor, ¿ah? ¿será el fin de McGregor? ¿qué es el fin de McGregor? definitivamente fue el fin de McGregor 5 estrellas, ¿no? 8 a 1 y hasta aquí llegó su canal ustedes lo pidieron, ¿no? ¡ay, McGregor, McGregor, McGregor! ahí está McGregor, no fue nada no fue nada para Lane querían McGregor, querían McGregor querían McGregor, querían McGregor y por la hueva solo nos falta tener nuestros títulos de pareja de nuevo nada más, ¿no? y que con tramposos, que no sé qué chuchi, no sé qué mierda, ¿no? y ganó, y estuvo la solida de ganar el Royal Rambo y todo, ¿no? por más pura a ver, ¿qué les pareció la lucha de Lane a ver a la gente? Lane se va ahora de vacaciones con los títulos enséñale que estaba en leyenda mejor así, ¿por? vamos a enseñarle que estaba en leyenda, ¿ok? para gente que decía ¡ay, no! no está en leyenda no está jugando el farinino vamos a ver si está jugando el fusilito, peguegones y se va a tener que tragar sus palabras yo quiero ver cómo Thanos se folla a Lane ah, bueno no estás enfrentado con Thanos o nuevamente, ¿no? realmente no ha servido de Thanos creo que tú acabas lo que yo empiezo, ¿no? yo cagué a McGregor y Lane ya lo finiquitó yo cagué a Thanos y creo que le toca a Tiffany quitar a Thanos también cuando Lane regrese su defensa titular será contra Thanos y espero que le hagas lo mismo que a McGregor ahí está leyenda haganle sub con lo que chucha quieran pero ahí está la dificultad leyenda no se pueden quejar, ¿ok? así que ya lo saben ahora vamos a ir a acabar la transmisión quisiera saber qué opinan la gente porque ya es un poco tarde o mejor dicho muy tarde así que bueno cuídense mucho amigos y nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado esta transmisión de ya casi tres horas y media tres horas y media nunca he estado tanto tiempo en vivo así que me he divertido y por eso he aguantado tanto espero que ustedes también se hayan divertido y nos vamos y Lane es el campeón nuevamente y yo y ahora voy a hacer la cámara eliminación el ganador de las cámaras enfrentará conmigo, ¿ok? eso lo veremos el martes cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima amigos que de casa ni que duerman bien adiós despídete Lane chao ya está adiós amigos